En este momento en Casa Rosada, incluso fue uno de los temas del día, pidiéndole al círculo más cercano que avancen con la marcha atrás. Que en realidad que no se concrete el aumento a legisladores, aparte también de distintas repercusiones que hubo, pero también lo que cuentan cerca del presidente de la Nación es que no había sido informado, que se enteró por publicaciones mediáticas, que no había sido ni consultado ni informado respecto a este aumento de los legisladores. También agregan que el enojo en este momento de Javier Mirey es muy importante con esta situación particular y que ya pidió abiertamente a sus equipos que no se avance con esto, que haya una marcha atrás con este aumento que se conoció en las últimas horas, que ronda el 30% para diputados y senadores. Manu, vos sabés que lo que contaban ahora desde el Congreso, ahora cuando empezó a circular esta información, es que en su momento ni Villaruel ni Martín Menem podían oponerse a esto porque si no dejaban afuera a los empleados que son los de maestranza del Congreso y son los empleados del Congreso. Ahora lo que tienen que hacer es presentar un proyecto por orden del presidente Javier Mirey para frenar el aumento, para retrotraer el aumento que de hecho ya cobraron a los senadores y diputados. ¿Un proyecto y lo van a tener que votar entre todos los legisladores y las dos cámaras? Lo van a tener que votar, lo van a tener que votar, lo van a tener que votar porque incluso ahora ya avanzan con la presentación de este proyecto que reitero, se dio porque empezaron a recibir los diputados y senadores los sueldos con aumentos y esos aumentos cuando fueron sumando lo de febrero y lo de marzo, daban el 30% que había obtenido APL. APL que es la Asociación de Personal Legislativo de Norberto de Próspero, ¿no? Nacho, claro, exactamente. Te agrego que es lo que están analizando, que es lo que pidió Emilio, en realidad que le presentaron las alternativas, las variantes que tiene ante esto. Lo que están analizando es derogar la normativa que es el 2011 por la que los sueldos de los legisladores están atados a los sueldos de los empleados del Congreso, es decir, del personal legislativo. Lo que quiere Emilio... O sea, se podría desdoblar esto. Exacto. Ante el escenario, el enojo que cuentan del presidente es muy importante. Ante este escenario le explican, bueno, está atado el sueldo de los legisladores al sueldo de los trabajadores legislativos. Bueno, entonces que se derogue eso. Es una normativa del 2011 que tiene casi 15 años y que el presidente ya pidió que se derogue para avanzar con esta marcha. ¿Cómo se tiene que derogar? Bueno, eh... Ley. Exactamente. Por eso. Exactamente. El proyecto, en definitiva, tiene que pasar entonces por el Congreso. Porque, ¿cuál es el tema? Por eso también creció tanto el gremio de APL. Negociaban para un aumento y era el 30% y quedaba atado. Entonces, quieran o no lo quieran, si no se deroga esa normativa le aumenta igual. O sea, el tipo que hace el café en el Congreso, en la cafetería del Congreso, cobra un sueldo. Ese empleado, el gremio que tiene es APL, que es el mismo que... El personal legislativo, claro. Sí, y que es el tipo que necesita, necesita mucho más urgentemente un aumento de sueldo. El tipo que hace un café, ese cobra el 30%. ¿Qué pasa? Con esta normativa, ese 30% que obtuvo el de seguridad, el que hace un café... Le toca a Mayanz. Le toca a Mayanz. No, no, pero por eso si se desdobla esto, está bien. El tema es claro, que lo tienen que votar ellos mismos. Bueno, ayer estuvo Miguel Ángel Pichetto, acá en... Sí, con... Con Jonathan Biale, en La Vez, y dijo, ¿vos crees que la Argentina se uganda? Cuando le preguntaron por el aumento de los legisladores. Claro. Como diciendo, estaban cobrando muy poco. El tema es para quién es la licuadora, si es para todos o... No, qué curioso esto que desde 2011, yo no lo sabía esto, desde 2011, los legisladores del Congreso tienen atado su sueldo a los aumentos del personal del Congreso, que incluye ascensoristas, gente que hace el café, y gente que por supuesto no gana los sueldos. Claro, o sea, cuando votás los señoras, no, pero mira, las... Al revés, no sé si hubiera sucedido. Claro.